Hoy te voy a contar algo muy muy importante sobre las VPNs que debes tener en cuenta sobre todo si las utilizas a nivel profesional si haces un uso intensivo de un VPN porque veo que nadie lo cuenta nadie lo tiene en cuenta y es algo que puede afectar muchísimo al rendimiento de tu conexión tiene que ver con la posición o la ubicación de tu servidor tiene que ver con quién tienes contratada esta VPN esto no vale para el caso de que la VPN la tengas montada en tu propio sistema que la tengas dentro de tu router dentro de tu NAS vale para si la tienes contratada con un servicio de terceros o si la tienes configurada dentro de un vps dentro de un centro de datos porque la ubicación de este centro de datos y sobre todo cómo tiene configuradas las conexiones este centro de datos es importantísimo es algo que muy muy poca gente tiene en cuenta sobre todo por desconocimiento pero es fundamental así que si quieres aprender quédate y empezamos y hablando de seguridad y de VPN es como ya sabéis a mí me gusta tener siempre todo el software legal no me gusta el software pirata porque a la larga traen muchísimos problemas y como siempre digo si te hace falta una licencia de windows de office está gvgmall que tienen precios muy muy competitivos y aparte las licencias son legales como se hace muy sencillo pasa y te lo enseño aquí estamos en la web de gvgmall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de windows y de office y luego la compra evidentemente es muy sencillo basta con ir a cualquiera de las licencias le damos a comprar ahora vemos que el precio es muy barato es de 20 euros pero tenemos un código de descuento en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del windows 10 pro vamos a ajustes y nos dice que no está activado hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está nos dice que ya está activado que nuestro windows ya es legal hace un par de semanas más o menos hice un vídeo donde explicaba la diferencia que había de seguridad y de privacidad en función de donde tenías instalado tu servidor vpn no era lo mismo tenerlo en tu casa que contratar un servicio de terceros hoy me voy a centrar en este último caso en los servidores de terceros es decir cuando tú contratas un vpn a una empresa las muchas empresas que hay de vpn es que puedes encontrar por internet o cuando tú configuras un vpn dentro de un vps dentro de un centro de datos o cuando lo contratar directamente con un centro de datos cuando contratar vpn con un centro de datos que es lo que ocurre que generalmente sólo tienes esa salida tú tienes un vpn pero no puedes elegir el nodo de salida no puedes decir que ahora quiero salir por madrid por valencia por eeuu por brasil o por luxemburgo no lo puedes hacer tienes esa vpn pero según como tengamos configurado o según más que como lo tengas configurado según donde esté ubicado ese centro de datos y según ese servidor el tipo de conexiones que tenga va a saber que cambia mucho la película porque por el tipo de conexionado que tienen si es un tránsito o si es un piring que es eso muy sencillo hace unos meses con eduardo explicamos cómo están interconectadas las redes dentro de internet aquí os dejo el vídeo y explicado de una manera muy rápida muy a lo bestia tenemos dos tipos de conexiones una que sería un tránsito y otra que sería un piring que es eso los centros de datos más que centro de datos los sistemas autónomos que se llama está explicado todo en el vídeo se pueden interconectar o bien de una manera directa o bien por decirlo de alguna manera dando muchas vueltas a través de internet cómo es eso explicado de una manera muy rápida porque en el vídeo lo tenéis muchísimo mejor explicado es que cuando se interconectan dos sistemas por ejemplo puede ser tú con tu operadora tú perteneces por ejemplo a movistar o a yastel o a la operadora que sea y tú quieres ver por ejemplo una película de netflix o quieres ver por ejemplo no sé leer la prensa o conectarte en este caso por ejemplo a google drive cómo se puede hacer la conexión se puede hacer de dos maneras que tu proveedor de internet o tú o tu proveedor tengo una conexión directa con esos otros servidores es decir con con netflix con amazon con quien sea de tal manera que es como si tú directamente te conectarás a sus servidores tú quieres ver una película de netflix y tu proveedor está como si dijéramos enganchado directamente con sus cables a los servidores de netflix y lo ve de una manera rápida y directa lo mismo ocurriría con google drive o con cualquier otro servicio esa sería una manera que es la ideal que es el piring cuál es la otra manera la otra manera sería que no tienen unos convenios no tienen esa colaboración y que lo que tiene que hacer ir a dar toda la vuelta por internet porque no le deja acceder directamente esa conexión puede ser de varias maneras puede ser una conexión bastante rápida pero a veces lo que ocurre es que se da bastante vuelta como es eso pues muy sencillo a veces aunque sea muy contraintuitivo yo por ejemplo que vivo en zaragoza me quiero conectar una página web a un servidor que está por ejemplo alojado en madrid y no es una conexión desde zaragoza hacia madrid a lo mejor mi conexión se va desde zaragoza pues que te digo yo de zaragoza se va a parir de parís se va a alemania de alemania se va a bélgica de bélgica se va a inglaterra y de inglaterra va directamente a madrid no es una conexión directa da mucha vuelta con lo que sólo conlleva de latencias y de problemas que puede generar esa conexión a veces ocurre eso entonces qué ocurre cuando tú tienes un servidor vpn en este caso tú lo tienes contratado una empresa de terceros que tiene servidores por todo el mundo y ya sabéis que os da a elegir muchísimos servidores qué ocurre que tú dices yo lo que quiero es tener seguridad tener privacidad yo estoy por ejemplo en mi caso en españa voy a elegir un nodo de salida en españa si tú tienes contratada una vpn con la típica empresa de terceros que tiene servidores por todo el mundo que utiliza servidores muy baratos más que servidores centro de datos baratos y no tienen este peering que es lo que ocurre que tú cuando te conectas con tu conexión aunque estés dentro del propio país que tengas un servidor dentro de españa qué es lo que ocurre que a lo mejor tú vas a conectarte a google drive y si no tiene peering con google va a tener que ir a dar toda esa vuelta que te decía no es una conexión directa lo mismo si te quieres conectar a microsoft a amazon si quieres leer el correo o si quieres ver una película de netflix por lo cual el hecho de que tengan peering es muy importante si tú utilizas la conexión vpn para cuatro cosas casuales que la conectar de vez en cuando te da igual pero si tú lo haces a nivel profesional y a nivel profesional se utiliza mucho eso se utiliza google drive se utiliza la suite ofimática de google o la de microsoft o one drive o este tipo de nube porque las empresas últimamente están todas conectadas a la nube si tú utilizas una vpn que está en un servidor que está dentro de un centro de datos que tiene peering directo con todas estas empresas con todas estas grandísimas empresas que son las que nos proveen de servicios la conexión va a ser muy rápida va a ser una conexión por peering sin embargo si tú estás en un centro de datos o tú tienes contratada la vpn en un centro de datos que no tiene peering que no tienen estas conexiones y que encima lo mejor por unas cosas que ahora no voy a explicar por el bgp tiene que ir a dar mucha vuelta que es lo que ocurre que vas a tener una latencia muy grande y vas a poder tener problemas en tu conexión si es para leer el correo o para dos tontaditas pues bueno dentro de lo malo pues tampoco lo vas a notar pero si tú estás todo el rato subiendo y bajando archivos de dropbox de one drive de google drive si tú estás todo el día metido en google sheet estás todo el día trabajando contra estas grandes empresas si no tienes peering vas a tener un problema porque la latencia se te va a disparar y vas a ver como la conexión no es igual de todos modos como todo esto como mejor se entiende es como un ejemplo práctico vamos a mi ordenador me voy a conectar a varias vpn y lo vas a entender muchísimo mejor para que tengáis más claro lo que os acabo de comentar vamos a verlo de una manera práctica para lo cual mirad yo me vengo a opera y en opera tengo una vpn he contratado la vpn de opera para hacer la prueba y por otro lado vamos a abrir una terminal la pongo aquí a un lado y voy a poner el texto más grande para que se vea mejor y qué es lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a ver cuánto tardo en llegar a google sin tener ningún vpn conectada algún ping a google y vemos que tarda unos ocho milisegundos lo paro y ahora vamos a hacer un tracer route a google para ver cuántos altos tarda en llegar a google y aquí lo tenemos ha necesitado nueve saltos y vemos que en tres altos más o menos ha tardado unos 7 8 milisegundos 7 8 11 milisegundos ese es el tiempo que ha tardado en llegar vemos que es una latencia baja ahora qué es lo que hago me voy a conectar a la vpn me conecto al vpn en este caso con salida en españa porque lo que quiero es ver la latencia que metemos cuando el nodo está en madrid le doy a conectar y vemos que es algo a través de este ip 195 206 107 59 que está en madrid y si yo me vengo aquí vpn aquí está aquí vemos que ya estoy conectado al vpn en este caso de ópera vamos a repetir lo mismo de antes hago un ping lo paro y vemos que hemos pasado de 8 milisegundos a 33 34 milisegundos ha sido un salto en milisegundos bastante grande y ahora vuelvo a hacer lo mismo un tracer route y vamos a ver cuántos altos da y la latencia que metemos en cada salto han necesitado 13 saltos y estos asteriscordia aquí quiere decir que ha perdido paquetes estos de aquí por lo cual ya vemos que tiene problemas y luego además mirad aquí aparte de que son más saltos mirad 34 35 34 35 vemos que mete mucha latencia son muchos saltos y mucha latencia y ahora qué es lo que vamos a hacer voy a desconectar este vpn la desconecto y ahora me voy a conectar a otro vpn pero en este caso de tecnocrática del centro de datos que tengo en madrid aquí está la vpn del centro de datos de tecnocrática y vamos a repetir el mismo proceso hacemos un ping lo paro vemos que estamos con 10 milisegundos de ping frente a los 8 7 8 8 que teníamos sin ningún vpn algo que está muy bien siempre hay un poquito más de latencia porque vamos a través de un vpn pero ha metido muy poca latencia frente a los 33 34 que estaba metiendo con la vpn vuelvo a repetir dentro de madrid que teníamos que en el caso de ópera y ahora vamos a ver el tracer route vamos a verlo le vuelvo a dar y hasta ya lo ha terminado fijaros qué rápido ha sido no ha tardado nada y mirad ha tardado para empezar 7 saltos 7 saltos frente a 13 saltos y luego además cada salto mirad han sido muy rápidos 9 milisegundos 11 10 milisegundos un pelín más lento que este de aquí que era directamente sin vpn que eran saltos de 7 y 8 milisegundos aquí son saltos de 10 y 11 milisegundos pero mirad aquí teníamos 9 saltos y aquí sólo hemos tenido 7 saltos porque porque aquí tenemos piring piring directo con google porque tecnocrática tiene piring directo con google conclusión menos saltos y cada salto menos latencia y aquí tenemos más saltos y cada salto más latencia y además aquí con pérdida de paquetes y con reenvío por lo cual vemos que hay muchísima diferencia contando con que el servidor en ambos casos está en madrid que está en españa no digamos nada si ahora yo desconecto la del centro de datos de madrid y me conecto en vez de a españa me conecto yo que sé por ejemplo a hong kong por poner el caso le doy a conectar esta sería mi p en hong kong y vamos a ver ahora el ping fijaros ahora el ping se va muy muy alto ya estamos hablando de casi 400 milisegundos un ping altísimo y el tracer root vamos a ver fijaros da unos milisegundos altísimos en cada salto y vamos a ver cuántos altos necesita aquí está perdiendo paquetes por eso se detiene y aquí como podemos ver son muchos altos con muchísimos milisegundos en cada salto latencia de 200 y de 300 y de 400 milisegundos en cada salto por lo cual si no es por necesidad utilizar servidores tan lejanos es un gran problema como habéis visto la conexión la latencia cambia radicalmente cuando utilizamos un servidor u otro y luego otra cosa que no he mencionado pero bueno que eso es de lógica también influye mucho el protocolo no es lo mismo utilizar un protocolo vpn que otro ya sabéis que a mí el que más me gusta es wire guard porque es el más rápido es el que te ofrece una mayor velocidad una menor latencia porque tened en cuenta que a la larga un vpn independientemente donde la tengas un vpn no deja de ser cifrar el tráfico y luego descifrarlo ahí siempre va a haber un tiempo siempre va a costar un poquito el cifrar y descifrar puede costar un poquito más o un poquito menos y eso también va a depender tanto de la potencia del servidor de la potencia del ordenador y del tipo de cifrado y bueno esto ha sido todo y yo creo que es una cosa que es importante porque no la he visto explicada por ningún sitio y bueno en el caso de que lo utilices sobre todo si es a nivel profesional para que la tengas en cuenta y bueno como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye